Gracias a esta banda y a lo que le gusta como una nueva familia. Gracias a esta banda y a lo que le gusta. Gracias a esta banda y a lo que le gusta como una nueva familia. Gracias a esta banda y a lo que le gusta como una nueva familia. Y los que más quieren, pues cuando se pasa con un corazón sincero, pues el señor que no mirara, que me distrae a mi cara. ¡Ay sí! Recuerda que a los mujeres compartidos de ti, las banderas que manchas nos hacen a un reír. Por eso quiero agradecerles a todos los que más te sorprenden. ¡Ay sí! Vamos con la sanidad. ¡Vamos a ver a la sanidad! ¡Ven! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!